En el retén de la Loma Clave 7 es la consigna de agentes y de soldados Ese león y acre o melena van a tener que matarlo Nomás no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo hubo una concentración También pusieron retenes por todita la nación Lo cierto es que en los transportes Pedrito los regaló Le mandaron dos agentes que le pidieran dinero Veinte millones de pesos era el precio de su cuero Pero como era camuco lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la Y, era la última cita Allí los acribillaron junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable no rola tanto dinero Y unos agentes traidores ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora torié las avispas Mis armas no las entregó, van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Ay que lupo es valiente, salud